Sin duda alguna, una de las cosas que más queríamos ver de este gran anime de Netflix, Son of Obre, es esta gran comparación de fuerzas que hubo en la cárcel de Arizona, entre el chocolatoso Oliva Bisco y el gran ogro, Yujiro Hanma. Siempre se había dicho, ¿no?, que el chocolatoso, el Willy Wonka, el Hershey, el señor mojón del universo de Baki, este había sido el número 2 solamente por debajo de Yujiro Hanma, pero jamás los habíamos visto pelear. Yujiro Hanma, la criatura más fuerte del Bakiverso, comienza a molestar al hombre de chocolate Oliva Bisco y diciendo que todas las cosas que tenía allí, solamente demostraban mucha inseguridad en él. El chocolatoso le responde rápidamente al ogro, le preguntó, ¿qué opinaba sobre esta gran pelea que había tenido su hijo los gritos de bolsillo Bakihanma contra el hombre primitivo Picle? Yujiro Hanma destacó mucho la actuación de su hijo Bakihanma diciendo que un ser bastante débil había podido acorralar a un ser monstruoso como el hombre primitivo Picle que luchaba con dinosaurios. En la comparación de fuerzas, definitivamente, el chocolatoso Oliva Biscuit le va a recontramar con el ogro porque este, al primer golpe que le conectó, lo sacó disparado junto a sus libros. Y luego al final pudimos ver que Oliva Biscuit podrá ser muy poderoso y todos los que ustedes quieran, pero el ogro de Yujiro Hanma es mucho más poderoso que él.